y compañeros de la mesa. Yo soy el primer ministro de defensa en 53 años, que llega hoy, 16 de agosto de 2017, a su oficina en el CAN, sin preocuparse por los actos ilegales de las FARC. Hoy es el primer día en el cual el sector defensa, sus fuerzas militares y de policía, empiezan definitivamente una nueva etapa en materia de seguridad. Pondrán todo su empeño para que los niveles de seguridad en todo el país funcionen de mejor manera y alcancemos niveles nunca antes alcanzados históricamente. Por supuesto, para este hecho tan trascendental como es la desaparición como organización armada de las FARC y el final jurídico de las antiguas zonas veredales, que ahora se convierten en espacios territoriales para la reincorporación, es la seguridad clave. Por eso hemos tomado los municipios, corregimientos y departamentos que acogieron las antiguas zonas veredales y los clasificamos de acuerdo con su complejidad y con los niveles de riesgo en materia de seguridad, en materia de aislamiento geográfico, en materia de dificultades para su abastecimiento, etc. De esa clasificación resultaron tres niveles en esos 26 municipios o corregimientos, o veredales, los que tienen alta complejidad, que son 10, Remedios, Tibú, San José del Guaviare, San Vicente del Caguán, Vigía del Fuerte, Tierra Alta, Arauquita, San José del Guaviare, Vista Hermosa y La Macarena. Unos que tienen nivel de complejidad medio, que son Buenos Aires, Mesetas, Ituango y Anorí, cuatro, y de complejidad o riesgo en seguridad bajo, que son Fonseca, La Paz, Miranda, Caldono, Policarpa, Tumaco y Cononso, Planadas, La Montañita, Puerto Asís, Río Sucio y Dabeiba. Para las tres clasificaciones, es decir, para los 26 sitios, se ha definido una presencia policial de por lo menos tres años a partir de hoy, con dispositivos que empiezan con un núcleo de 40 policiales, suboficiales y policías, en especialidades que nunca antes esas comunidades habían tenido. Vamos a tener policías especializados en investigar, policías especializados en infancia y adolescencia, en prevención del consumo de drogas, inclusive en algunas de estas zonas va a haber un policía especializado en el manejo de turistas. Además de ese dispositivo policial de 40 permanentes durante los próximos tres años, estará una unidad básica de carabineros para los temas de prevención, es decir, poder resolver pequeñas controversias entre vecinos, solucionar problemas que no terminen en riñas o en delitos mayores, garantizar una mejor seguridad para temas como asaltos, robos, etc. Igualmente, le hemos pedido a los señores gobernadores que nominen un inspector de policía que pueda cumplir desde la orilla civil con esa función policial de prevención y de solución de controversias y el alto comisionado para el posconflicto ha ofrecido inclusive sufragar los gastos que signifique ese inspector de policía. Luego está la parte militar. Para las zonas de alta complejidad y alto riesgo se van a mantener los dispositivos actuales, es decir, entre 450 y 500 hombres del Ejército en batallones de operaciones terrestres que estarán cubriendo ya no sólo la zona, la ex zona veredal, sino toda la región, toda la vereda o corregimiento, si fuera el caso. Y para los de riesgo o complejidad media o baja vamos a tener dispositivos de 281 hombres, oficiales, suboficiales y soldados, con una permanencia, ambos, los de complejidad alta y los de media y baja, dependiendo de las necesidades que nos digan las comunidades, de la opinión de la Policía Nacional si necesita asistencia militar o no, por todo el tiempo que sea necesario. Igualmente hay dos mecanismos que son ya un instrumento muy apreciado por la gente. El primero, SIRIE, el Sistema Integral de Reacción Inmediata, que está en 12 regiones de Colombia a cargo de un coronel, cada una de ellas, coronel del Ejército, donde se puede dar información sobre hechos sospechosos o que son hechos por fuera de la normalidad de esas zonas especialmente rurales. Tenemos hasta el momento más de 300 casos ya recibidos que provienen de medios de comunicación, de la misión de ayuda a la paz, de la OEA, MAPOEA, de Naciones Unidas, de la Defensoría, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de las autoridades locales, más de 300 casos. De esos 365, han sido descartados porque no se pudo comprobar que hayan sucedido, esto por supuesto en consulta con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, autoridades civiles, etc. Y de los otros, 248 o algo parecido, hemos de ahí derivado un Consejo de Seguridad o una actuación de la Fiscalía General de la Nación o de la Defensoría del Pueblo. Ese es un mecanismo que aprovecho yo para invitar a los ciudadanos a que lo usen en esas regiones de Colombia. Y por último, vamos a ver en esas veredas, en esos corregimientos, una carpa azul, una carpa que literalmente será de ese color y que significa un puesto de mando interinstitucional para prestar los servicios del Estado, ya no sólo de seguridad que esas comunidades nunca habían tenido, inclusive antes del proceso eran comunidades alejadas de esos servicios. Va a estar en esa carpa azul la Fiscalía, la Defensoría, las Fuerzas Militares, la Policía, el mecanismo de monitoreo y verificación y si fuere necesario por casos concretos de seguridad tendrá un vínculo con las propias ex-FARC para información y acciones correspondientes. Todo esto está encadenado, es un sistema que por supuesto esperamos garantice altos niveles de seguridad una vez terminadas las zonas veredales, una vez terminado el proceso de desarme de las FARC e iniciado hoy un nuevo capítulo de la historia de Colombia para construir un horizonte de tranquilidad. Al terminar las zonas veredales, la plena normalidad regresa a esas áreas. Plena normalidad quiere decir libertad de circulación, aplicación total de los leyes y reglamentos. Igualmente para los combatientes, ex-combatientes de las FARC que han solucionado su situación judicial, la vida regresa a la absoluta normalidad. Solamente quedan pendientes frente a la justicia especial para la paz aquellos que por competencia la justicia podrá revisar, juzgar o sancionar en su caso si son responsables. De manera que la plena normalidad para autoridades civiles, militares y policiales regresa a esas zonas veredales. Retiradas de las antiguas zonas veredales cerca de 8.200 armas dejadas por las FARC en manos de Naciones Unidas. Igualmente está en proceso la operación de la fuerza pública con respecto a caletas a depósitos ilegales y las cifras que tenemos que pueden diferir de Naciones Unidas porque Naciones Unidas puede tener una información más reciente que la nuestra en cuanto a localizaciones pero la que tenemos desde el punto de vista de la fuerza pública es la siguiente hasta ayer. Hemos realizado 467 operaciones de extracción y nos faltan 459 es decir llevamos un poco más de la mitad y estamos en plena operación ahí se están incautando para el proceso de desarme armas también numerosas recordemos que después del primero de septiembre las armas provenientes de esos depósitos ilegales que no alcancemos a extraer en esa fecha pasarán a la justicia ordinaria y aquellas caletas que se incauten por la fuerza pública en desarrollo de operaciones de control territorial igualmente irán a la justicia ordinaria las armas que ya están en poder de Naciones Unidas serán cortadas con apoyo de la fuerza pública por empresas especializadas y después de ese corte vendrá su fundición para efectos de construir los monumentos que se han acordado pero esa será una etapa posterior por el momento pasan a su corte por parte de empresas especializadas con la custodia de la fuerza pública en las en las últimas semanas tal vez ha habido dos asesinatos de personas relacionadas con las FARC que ya habían pasado por los trámites de solución de su vida judicial en el primero de ellos la hipótesis más probable es que la persona que fue víctima de este homicidio estaba con otros milicianos de las FARC departiendo hasta hora tarde en la noche y que de allí se derivó una riña que terminó en ese homicidio es la hipótesis más probable no hemos descartado otras siguen las investigaciones y el otro asesinato la hipótesis más probable es que él la víctima tenga relación con negocios anteriores sobre los cuales estaban ajustando cuentas dicho eso las causas en ningún caso justifican los asesinatos no sólo de ex miembros de las FARC sino en general de los colombianos hemos tenido descensos en el homicidio que son muy importantes hoy hay 11 mil homicidios o algo más que son menos de la mitad de los que teníamos a principios de este siglo XXI eso es un gran avance pero todavía tenemos números que son abundantes la seguridad de los desmovilizados de los reincorporados es la prioridad de la fuerza pública y así se han dado las instrucciones correspondientes las investigaciones se mantendrán por el momento no hay documentación que nos permita afirmar que hay sistematicidad y yo sería el primero como en el caso también de los presuntos líderes sociales en denunciarlo si la hubiera y la fuerza pública repito redoblará los esfuerzos para mantener altos niveles de seguridad en los reincorporados y el segundo la fuerza pública a la fuerza pública resodka lecina muy mal para tener orgullose las entirety entonces si esto va a al la fuerza pública se